Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial Aprendió la cultura del esfuerzo y el trabajo en equipo a través de sus padres. Considera que la vocación ingenieril es innata. El camino del vicepresidente de manufactura de Nissan Mexicana, la marca líder en el país, abarca puestos de liderazgo en Europa, África y América. Soy Mariana Yuntinping, directora de editorial de Líder Empresarial y hoy en la sección de pilotos te muestro el camino de Joan Busquets. Pues mira, yo soy de Barcelona, ¿vale? Y mis padres eran agricultores, trabajaban en una granja, pues teníamos una granja y mi cultura fue muy, pues trabajando de familia, pues estudiaba los fines de semana, ayudaba a mis padres. Siempre fue una cultura de trabajo en equipo, ¿no? Y también un poco de cultura de esfuerzo, ¿no? Que todos teníamos que participar. Y siempre eso, pues es una cosa que siempre he llevado en mi inconsciente. Realmente, pues, mis papás murieron bastante jóvenes, yo me quedé, pues, solo, pero sí que siempre esa cultura que me inculcaron de joven la he llevado toda la vida. Descubre tu talento, aquel que viene en tu ADN. Pues, siempre me han gustado los inventos, ¿eh? Siempre las máquinas me encantaban y si iban así las quería cambiar, siempre montando y desmontando. La verdad es que yo creo que mi parte de ingeniería viene dentro de mí, ¿no? La tengo innata. Tengo mucha curiosidad por las cosas, por las innovaciones. Siempre estoy... No paro de innovar y de pensar y creo que eso lo llevo y la universidad me ayudó un poco a organizar mis ideas, pero el tema viene de ADN, creo. Perfecto. La búsqueda de la adaptación es un contexto tan cambiante. Sí, pues, mira, yo empecé en Nissan y primero, pues, pasar a una multinacional. Tienes que adaptarte a la cultura de la multinacional porque es diferente. Y más una multinacional japonesa en aquellos momentos, pues, tenía mucho el kaizen, el concepto de 5S, la base de donde todos aprendimos, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de ir a Japón. Estuve allí dos años, en Japón. Y ahí fue un shock cultural porque yo en aquellos tiempos no había salido de España. Había un poquito, pero muy cerca. Entonces, mi experiencia de viajes, pues, ya hablamos casi de 30 años, no era tanta. Y cuando llegué a Japón, pues, tampoco había muchos foráneos en Japón. Era una cultura muy cerrada, la que tenías que adaptar. Y yo siempre he pensado que nosotros, los que vamos, nos tenemos que adaptar a la cultura del país. Es imposible que el país se te adapte a ti. Entonces, esa es una parte que hay que tener presente porque es importante que no des, por supuesto, que las culturas son iguales. Porque la forma de entender las cosas es muy diferente, aunque parezcan iguales. Luego, pues, viajé por Asia, en China y otros sitios. Todo estando cerca y siendo Asia, pues, culturas muy diferentes. Luego estuve trabajando en España, en varios sitios. Más fácil, evidentemente. Yo soy de allí, aunque soy de Barcelona y tenemos diferentes cosas, pero más o menos sencillo. Luego, en París, en París, pues, también un concepto diferente, ni mejor ni peor, pero diferente. Y también, pues, saber reconocer, pues, qué es importante para cada cultura y respetarlo. Estuve también en África, en el Sub-Sahara, durante más de seis años y también en Egipto. Como puedes imaginarte, África, pues, con conceptos de apartheid y, o no, pues, las consecuencias de lo que pasó, pues, ahí fue un challenge para mí, para entender. La situación es compleja de entender. No se entiende fácil. Necesitas tiempo. Y entre la amistad con gente para que puedas entender cada cosa, ¿no? En Egipto, pues, una cultura musulmán y que yo no conocía y sí que pues, es un, a veces, un diferencial, ¿no? Y la verdad es, todo lo que he aprendido y he llegado aquí a México, con toda la experiencia que tenía, pero llegando aquí a México, una cosa que vi es que no por hablar en la misma lengua o parecida somos iguales. Entonces, sí que cada vez que llegas a un país y, sobre todo, cuando eres, te cuesta, tienes que hacer roles de management, tienes que escuchar, entender para poder actuar. Y hoy día se lleva mucho lo del coach, ¿no? Creo que cada vez es más importante para los directivos tener un coach que te ayude. Porque si no, tienes que hacer prueba y error, prueba y error, y eso puede dañar mucho las relaciones. Entonces, pues esa es un poco mi vida a nivel cultural y el esfuerzo, sí que hay que hacer un esfuerzo importante y a veces alguna noche hay que pensar, pues hice esto mal, tengo que rectificar, más, y cómo influenciar en los demás porque nuestra manufactura es un tema de performance. Y el performance se mide minuto a minuto. Las huellas quedan marcadas cuando se pisa correctamente. Para mí, la cultura del esfuerzo y la cultura de estar dentro de los primeros, nunca me ha gustado estar del segundo pelotón, intentar animar al equipo para ser top performance y que la gente lo entienda, no por mí, sino por lo que dejo, ¿no? Porque yo no me llevo nada de eso, ¿no? Pero sí que llevarme para que la gente de aquí entienda y yo pueda ayudarles a seguir adelante, ¿no? Para mí, siempre ha sido mi objetivo. ¿Cómo puedo ayudar al equipo a que cuando yo me vaya se lleven algo bueno de mi estancia y que puedan seguir avanzando en esa excelencia? La paz interior es una forma de éxito. A mí el estrés no me estresa. Realmente he vivido casi toda la vida así y no tengo una dificultad especial, ¿no? Sí que puede haber algún momento que tengas muchas cosas y pero dices, uy, pongamos orden y ya está, ¿no? Yo lo manejo bien e intento que no estresar al equipo y detectar cuando hay un poquito demasiado, pues platicar y buscar cómo debemos de afrontar las cosas. Mucho coaching es importante y esa parte pues la tenemos que cuidar. Yo, por ejemplo, cada vez más y cuando más he crecido en la organización le dedico más tiempo a las gentes porque al final las cosas las hacen las gentes, ¿no? Entonces hay que dedicar tiempo a las personas para que ellos entiendan y puedan desarrollarse y evitar el estrés las gentes que no lo pueden manejar tan bien pues intentar darles alguna herramienta y manejar eso, ¿no? En un mundo tan diverso lograr generar una mentalidad de equipo amerita un gran reconocimiento. Es malo que uno diga los atributos que uno tiene y yo no soy muy bueno en eso. Prefiero que opinen los demás pero lo que he aprendido es la importancia de las personas en las organizaciones e intentar pues que todo el grupo esté lo más unido posible cuando identificas gentes que que se desvían por algún concepto pues intentar reunir y y también ser exigente, ¿no? Porque en una organización de performance no puedes dejar que el performance es importante y eso sería lo que me llevo es el contacto con las gentes intentar pues dejar esa enseñanza para que de mi experiencia para que ellos puedan seguir y a la vez aprender también de las personas porque cada persona tiene algo que enseñarte hasta en la agenda más ocupada siempre hay tiempo para desconectarse A ver yo no soy de los mejores en el balance este porque primero tengo la suerte de que mi mujer pues ella trabaja y yo trabajo y y tenemos esa esa virtud de de dejar hacer ¿no? Y esa es la parte importante porque si esa parte no la tienes bien amarrada lo demás no funciona entonces a partir de allí pues el el balance y tengo tengo capacidad de trabajo y capacidad de de concentración rápida ¿no? y pues cambiar de una cosa a la otra pues de una forma ágil y si ves pues la agenda pues vas cambiando de mil cosas y hoy hay algún espacio por aquí libre pero sí que que no me es demasiado esfuerzo y y me cuesta cansarme entonces tengo que ir con cuidado porque como me cuesta cansarme pues a veces no me doy cuenta y uno dices pues ya ya es hora de regresarse ¿no? Es ahí sí que es una lección pero pero todo y eso tengo tiempo de hacer cosas me gusta la bicicleta me gusta la fotografía me gusta mucho el deporte me gusta pues también viajar me gusta casi todo lo que tiene un poco de aventura por el medio Una buena decisión es el resultado de tener los datos correctos y la habilidad para analizarlos A ver los ingenieros manejamos tomamos decisiones con datos casi siempre y y si no tenemos suficientes datos intentamos buscarlos para poder analizar ¿no? Siempre procuro tomar decisiones con datos y intentar que que no se alarguen tanto las decisiones para no ralentizar la organización porque si tú eres lento tomando datos o tomando decisiones la organización se ralentiza demasiado entonces hay que intentar recopilar los datos buscar las personas que te puedan suministrar los datos de una forma ordenada y tomar decisiones pues lo más rápidamente posible pues dentro de nuestro delegation of authority que tenemos en nuestras plantas ¿no? Anticiparte a los obstáculos hará que cualquier reto se vuelva una oportunidad pues respetar al equipo estas son cosas que uno tiene que 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 hacer delegar bien a veces los líderes nos gusta hacerlo todo y hay que delegar y educar un líder que no delega pues es muy difícil que maneje una organización grande porque entonces sí que te estresarías demasiado ¿no? Por tanto yo diríamos la delegación el trabajar pues uno a uno entender las personas el la estrategia industrial muy muy importante no hay que aunque somos una manufactura no hay que pensar solo en el día a día hoy más importante pensar en el medio largo cinco o diez años para ver dónde vamos a ir ¿no? Eso es una parte súper importante si una estrategia no tienes futuro El buen consejo no merece menosprecio pues bueno pues tampoco que se lleven algo tampoco me gustaría dejar aquí un monumento de Joan ¿no? No es mi forma de ser que se lleven y que digan pues oye Joan nos ayudó en esto o o que o que se lleven algo de lo bueno que yo tengo y que no se lleven lo malo que se lleven lo bueno y con eso me conformo ¿no? Esa es la parte que creo que mejor me da gusto de que otros sitios que he estado pues aún tengo gentes que me llaman Joan me pasa esto ya sé que tú pero cómo qué podría hacer que no sé qué me puedes aconsejar pues eso para mí es la máxima satisfacción que se acuerden de mí a veces pues para pedir un consejo o algo y si eso es válido pues perfecto Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios Pilotos por Líder Empresarial